¡Hombre, chicos! ¡Por fin hemos llegado a nuestro primer día de trabajo en la juguetería! ¡Ahora somos guardias de seguridad! ¡Mira, mira mi linterna! ¡Esto demuestra autoridad! ¡Yo soy la ley aquí! ¿Qué dices? Y yo también tengo una linternota aquí, bro. ¡La ley aquí, mi pana! ¡Los tres somos la ley! ¡Claro, bro! ¡Somos los tres! ¡Los tres mosqueteros! ¡Los tres! ¡Eh! ¿Tombo? ¿Eh? ¡Los tres policías! Bueno, no somos policías, somos guardias de seguridad. Bueno, es lo mismo. ¡Pero somos la ley aquí! Es lo mismo, pero más barato. Bueno, bro, mira, mira esta juguetería. ¿Qué es esto? ¡Hay de todo! ¡Son todos los juguetes que mi papá nunca me dio! ¡Oh! Espérate, chicos, ¿y este juguete dice que es nuevo? Pero, pero... Oye, pero este sí está feo, ¿no? ¿Cómo que la gente compra esto? La opción principal, se llama Mr. Funny Dummy. Claro, este se parece un poquitico al papá de Rabito, bro. No sé por qué. ¡Lala, mi padre! ¡Más hermoso que esta cosa horrible! ¡La zona del staff! ¡Mira! ¡Zona del admin! ¡Tenemos que estar aquí! Bueno, a lo mejor aquí nos deja abrir esa puerta. Vale. ¡Oh, mira! El interruptor está en rojo. ¡Con razón, bro! ¡Oh! Mira, mi hija, aquí notas en nuestro trabajo que tenemos que hacer. Mira, aquí se limpian los baños y cosas por el estilo. ¿What? ¿What? ¡Se escucharon unos pasos, bro! ¡What the fuck! ¿O qué? ¡Es verdad! ¿Pero de dónde vinieron esos pasos, chicos? ¿No se supone que nosotros somos los únicos guardias aquí? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Pero what the fuck con los pasos! A ver, vamos a investigar si ya se abrió la puerta. A lo mejor entró un ladrón. ¡Bro! ¡Ah, mira, se abrió la puerta! ¡Bro! ¡Se acaba de ir el juguete gigante! ¡Es verdad! ¡Se ha robado el juguete! ¡El mostrado! ¡Miren el lado bueno! ¡Miren el lado bueno! ¡No es un ladrón! ¡Tan solo es un muñeco gigante que es asesino! ¡Pero nada más! ¡Nada más, bro! ¡Estamos corriendo peligro! ¡Corriendo peligro! ¡Eso no es mejor! Bueno, vamos a investigar. Aquí están unos pasos, ¿ok? Aquí están los pasos. Ya decía yo que este juguete era feo. ¡Se murió esa risca horrible! ¡What?! ¡Ostras! ¡Qué mal ocurrió! ¿No podemos ir por aquí? A ver, tenemos que investigar un poco qué es lo que ha pasado aquí. ¡Es verdad! ¡Somos los guardias de seguridad! ¡Tenemos que averiguar! ¡Exacto! ¡No es nuestro trabajo! ¡Atrapa los intrusos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Este es seguro! ¡Ostras! ¡Pero! ¡Pero papu! ¿Qué? ¿Qué? ¿No le sabe saltar? ¡Dale al parkour, bro! ¡Estaba resbaloso! ¡Perdón! ¡Ostras! ¡Pero bro! ¿Seguro que el muñeco pasó por aquí? ¿Está mala? Eh, no sé, pero... Pues yo creo que... ¡Sí! A ver... ¡Uy, unas plataformas! Yo creo que... ¡Se acabó! ¡No! ¿Pero por qué tengo tan mala suerte? Eso es parte de crecer, Timmy. Espera, al principio habían pisadas. ¿Tú crees que el juguete haya salido caminando por sí solo? No, no creo. Era una estatua, ¿sabes? La trajeron esta tarde. O tal vez no era una estatua. ¡Y hay un niño poseído con el muñeco! ¿Tú crees que haya pasado algo con eso? No sé, pero guapo, guapo. ¡Es un niño poseído! ¡Se han apagado las luces, bro! ¡No cerraron la puerta! ¡No jodas! ¡Apagaron la luz! A ver, vamos a investigar por aquí un poco. ¡Dale, dale! ¡Siempre a la izquierda! ¡Siempre a la izquierda! ¡Siempre a la izquierda! ¡Hola! ¡Policía! ¡Policía! ¡Vamos! A ver, yo no he escuchado nada, ¿sabes? O sea, esto... ¡No jodas! ¡Atrás de nosotros! ¡¿Qué te ha ocurrido?! ¡¿Qué te ha ocurrido?! ¡No lo sé, Luchy! ¡Es el muñeco! ¡El muñeco diabólico! ¡No! ¡Ostras! ¿Qué le pasó a su cara? ¡Está feísimo! ¡Corre, corre, corre! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Pero camina súper extraño! ¡Camina como muñeco! ¡Nos va a comer! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Hostia, chicos! ¡Sobrevivimos! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¡Esto me agarra el rabo, loco! ¡No! ¡Oye, pero alguien tiene que estar controlándolo! ¡Es imposible que un muñeco tenga vida y nos persiga! ¡Claro, claro, claro! ¡Debe haber alguien! ¡Debe haber alguien! ¡Pero nosotros vamos a encontrar ese alguien! ¿Cómo escapamos de aquí? ¡Esto pate nunca lo había visto en la juguetería! ¡Me caí! ¡Estaba tan gordo que se dañó la rejilla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Alguien pesado! ¡O sea, ya sabemos que está aquí! ¡Salta, salta! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Uh! Yo creo que ya no nos lo encontraremos ¡Miren! ¡Esta es la parte de producción! ¡Vale, no se puede! ¡Tenemos que hacer parkour por esta zona! ¡Oh, no! ¡Oh, tío! ¡Chicos, no van a caer! ¡Que abajo está! ¡Van a quedar como puré! ¡Abajo se planarán a los juguetes! ¡Van a quedar como puré si caen! ¡No! ¡Se me caí! ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Dale, dale, dale! ¡Anda, Yoli! ¡Ok, chicos, llegamos! Y ahora... ¡Oye, ese no es el muñeco! ¿Qué es ese el muñeco? ¿What? ¿Qué dices? ¡Espera! ¡Hay que jugar red light! ¡Vale! ¡Luz roja, luz verde! ¡Hay que jugar luz verde! ¡Ajá! ¡Vale, vale, vale! ¡Verde, verde, 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 verde! ¡Roja, paren! ¡Ok! ¡Uy, hay más guardia! ¿Está bien? ¡Ok! ¡Ah! ¡Tengan cuidado, chicos! ¿Qué pasó? ¡Sí, los me han pillado! ¡Caminé cuando dijo luz roja! ¡No puede ser! ¡No, chicos! ¡Pero, pero! ¡Pero tienen que mirar arriba! ¡Arriba dice red y green! ¡No quiero ver a su horrible cabeza, bro! ¡Vale! ¡Yo estoy que llego! ¡Que llego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sin miedo al éxito! ¡Ah! ¡Me atrapó! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡A ver! ¡Corre! ¡Llegamos! ¡Vamos, Alessi! ¡La cumbres! ¡Vamos, libremonos de este cabezón! ¡Ese fucco cabezón! ¡Vamos, vamos! ¡Odio a ese muñeco! ¡Su cara! ¡Oh, Dios! ¡Todo! ¡Es terrible! ¡Es terrible, es terrible! ¡Oh, Dios! ¡Mira! ¡Ahora tenemos que pasar los láseres! ¡Como ninja! ¡Wow! ¡Tengo que hacer las límicas de ninja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo del 007, bro! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Ya, ya llega! ¡Esperate! ¡Que los otros compañeros sellaron el ascensor! ¡Ok, ya, por fin! ¡A ver, suban, suban, chicos! ¡Presionen, presionen! ¡Ok! ¡Estamos subiendo! ¡Ahora sí, estamos subiendo! ¡Somos amigos! ¡No somos amigos, guardia! Bueno, sí, somos amigos ¡Vamos, vamos! ¡Subimos, subimos! ¿A dónde estamos subiendo? Yo creo que ya nos perdimos demasiado la juguetería ¿Y si volvemos a la entrada? No, bro ¡Bien! Ya no hay regreso atrás Las puertas se cerraron ¡A ver! Nos pueden robar los muñecos Pero no quiero que me roben la vida Bueno, es verdad A ver, survival game Ok, vale ¿Qué es esto? ¿What? ¡Son castillos de Legos! ¡Sí, hay Legos! ¡Guau! ¡Viene un buen gigante! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¿Es el mismo Mr. Fonny Pero versión gigante? ¿Qué? Sí, sí, sí Es el muñeco Pero versión óptimo Sprite Oye, ¿qué viene por mí? ¡Qué viene por mí! ¡Corre, Lesslie! ¡Corre! ¿Qué crees? Dentro de los bloques ¡Dentro de los bloques! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado! ¡Ese tipo tan feo, bro! ¿Tú querías comprarte un guillete de eso, Alessi, no? Eh, a ver Es que es bonito Si no nos intenta matar ¡Uy! Vale, quedan nueve segundos ¡Ocho! ¡Corre! ¡Sobrevivimos! ¡Escóndanse! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr! ¡Uno! ¡Aquí de sin salida! ¡Corran! ¡Corran, corre, corre! ¡Corran, corre, corre! ¡Uf! ¡Logramos escapar! ¡Por fin! ¡Cerraron las puertas! ¡Ya no podemos regresar! Ok, tenemos que irnos por aquí ¡Eh! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Hola! ¡Aaah! 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 ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay! ¡Hola! ¡Nah! Chicos, como que mis piernas se quedaron un poco en la pared ¿Dónde estamos? Esa parte no la conocían ¡Uy! Espera, me he presionado Me cerraron la puerta Vale ¡Uy, ¿esto? ¡Estamos en paquetería! ¡Aquí es donde se envían todos los paquetes! ¿No me dijeron que esto estaba en los planos? A ver Vamos a investigar un poco A ver si por aquí está El que controla el muñeco A ver, vamos por acá Derecho, derecho, derecho Vamos a ver ¡Derecho, derecho! ¡No! ¡Ahí viene el wey! ¡Corre! ¡La salida, pedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Es para que me agarra las patas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, vale! ¡Por aquí está la salida! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡En contra de la salida! ¡Woo! ¡Amigos! En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Nos hemos librado por poco, bro! ¡What the fuck! Oye, ¿y si el muñeco solo quiere ser amigable Y nosotros estamos siendo groseros con él? ¿Tú quieres abrazar a este muñeco? ¿Tú quieres que ese muñeco quiera ser amigable? ¡Podemos intentarlo, Rabito! ¡Tú serás nuestra carnada! A ver, en la siguiente vez que aparezca Llevamos a Rabito a que lo abrace A ver si es amiga ¡Vámonos! ¡Oye, que eso parece la salida! ¡Es verdad! ¡Fun game! ¿Cómo que fue un game? ¡Hay otro juego! ¡Esto no es la salida! No sé, esto me recuerda a Mario Bros A ver, me tiro ¡Mete, vámonos en tú! ¡What, bro! ¡Estamos en un videojuego, chicos! ¡Estamos en un videojuego! ¡Somos 2D! ¡Oh! ¿Qué puede haber por aquí? ¡No! ¡Viene el güey atrás! ¡No! ¡No más, corran! ¡Tienen un hueco diabólico! ¡Corre, Rabito! ¡No, dejen que los coma! ¡Vamos! ¡Presionamos la bomba! ¡Oh, la bomba lo detiene! ¡Puedes explotarlo y hacer que se detenga! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, Rabito! ¡Rabito! ¡No! ¡Hay troncos! ¡Cuidado con los troncos, Caplay! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Bomba! ¡Otra bomba! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, bro! ¡Estamos en Mario Bros! ¡No, no, no, no! ¡Está a punto de alcanzarnos, bro! ¡Cuánto más tenemos que hacer! ¡Vamos, Alex! ¡Siento! ¡Vuelo la salida! ¡Corre, corre! ¡Ya casi llegamos! ¡La salida no tiene que leer muy bien! ¡Ay, está la salida! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Nos cuesta mucho creer lo que está pasando! ¡Nos caemos de ahí arriba! ¡Meno mal no nos toñamos las patas, bro! ¡De ahí arriba caímos! ¡Yo ni sé cómo sobrevivimos a eso! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡A ver, por aquí! ¡Sigamos por acá! ¡Por acá no es, no! ¡No, está cerrado! ¡Parece que hay un camino por aquí! ¡Oh, cielo santo! ¡Mucho parkour en esta empresa! ¡Estén por acá! ¡Oye, esto es legal! ¡No deberíamos estar aquí! ¡Solo somos guardias de seguridad! ¡No sé, bro! ¡Nos quieren hacer... ¡No sé! Quiero que... Creo que nos contrataron para investigar... ¡Cuidado! ¡Cuidado por dónde pichan, amigos! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso estaba muy oxidado! ¡Ten cuidado, rabito! ¡Ten cuidado! ¡Yo me la juego, mi pana! ¡Vale! ¡Aquí saltamos aquí! ¡Uy, no, mi pana! ¡Sos alto máster! ¡Máquina fiera más tonte! ¡Oh, soy malísimo! ¡No, Alexi! ¡No le sabe, bro! ¡Oh, mírame! ¡Hello! ¡Mira la fana! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Son títeres, mía! ¡What! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no son títeres! ¡No son títeres! ¡Son personas! ¿Qué pasa? A ver, voy a tocarlos y... ¡Sí, sí! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! Están vivos, no los toquen. No los toquen. Están ahí esperando a que los toquen. ¡Mira, con cuidado! Con permiso, si este es el camino, pues... Déjenos pasar, por favor. ¡Oh, cielo santo! ¿Pero qué es lo que está ocurriendo aquí? Bro, recuérdame no volver a mandar mi carta por... Por trivago. Yo quería ser repartidor. Creo que guardia de seguridad ya está demasiado trillado. Todas esas palabras mágicas eran falsas. ¡Pedire mi carta de renuncia! ¡No voy a volver aquí! ¡A ver, parece guay! ¡What! ¡Un chuchú! ¡Apareció un chuchú! ¡Chuchú! A ver, Alessi, tú eres el que maneja. ¡Expreso! ¡Nos vamos! ¡Me siento! ¡Vamos, Alessi, manejale bien! ¡Hace el... Ni no, ni no, ni... Oye, ¿puedes ver la cara que tiene el tren esta tofía? Sí, es como... como Tomás, ¿sabes? Creo que tiene muy mala imaginación para los muñecos. ¡Alessi! ¡A dónde va su tren! ¡Alessi, párale! ¡Párate, Alessi! ¡No se frena! ¡Bro, quítale el carbón! ¡Quítale el carbón! ¡No se puede! ¡No! ¡¿Qué haces, bro?! ¡Vamos a caer! ¡No! ¡Vamos a caer! ¡No me vive! ¡No me caer! ¡Voy a morir! ¡Aí me voy, San Pedro! ¡Primer dato! ¡No le den un chuchu a la Let'si para que lo maneje! ¿Juego final? ¡Espera, qué? ¿Cómo que juego qué? ¡Juego final! ¡¿Cómo?! ¡Hola! ¡Hola! Yo creo que ese es el... 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 El monstruo, el boss, el que estaba... El que estaba... El que estaba controlando... ¡A la marioneta! ¡Vamos! ¡Uy! ¿No daremos que destruirlo? ¡Sí, no daré una mazuca! ¡Vamos, dale! ¡Tenemos que acabarlo para escapar de aquí! ¡Vamos! ¡Acabémoslo, acabémoslo! ¡Vamos a salvar nuestra empresa! ¡Hay que disparar a las patas! ¡Vale, a las patas, a las patas! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Uy, ¿la que me alcanza? ¡Dímelo, chicos! ¡Gantó el poder no tramos! ¡Denle, chicos! ¡Que yo lo estoy distrayendo! ¡No me estás siguiendo a mí! ¡No me persigue! ¡Oye, ya le quitamos dos patas! ¡Va! 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 ¡Vale, vale! ¡Démole, démole! ¡Otra pata! ¡Y queda una! ¡Ya estamos a punto de ganar! ¡Y queda una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Estás siguiendo a mí? ¿Cómo fue posible que ande con una pata? ¡Apunten bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo delotamos! ¡Vencido! ¡Lo hemos vencido! ¡Ganamos! ¡Hombre! ¡Somos tremendo maquina fiera matodontes! ¡Y mira, nos dieron una bazuca! Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. ¡Hola! ¡Ya! ¡Hemos! ¡Hemos salido! ¡Por fin! ¡Ya ganamos! Chicos, ya no quiero volver a ir a trabajar, ¿eh? ¡Hay que destruir la fábrica! ¡Vamos! ¡Destuyámona! 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 ¡Uuu! ¡Suscríbete al canal!